Estás cansada de tanto llorar y ya no encuentras la felicidad Porque el amor en quien confiabas te ha olvidado mal Si es la pena de la soledad, nunca pensabas que fuera a pasar Porque el amor en quien confiabas no supo valorar Y es que ese amor que le entregabas no supo valorar Pero no pienses que ya todo está perdido Existe quien te quiere hacer sonreír No te arrepientas de lo que haya sucedido Piensa que tienes todo el mundo a tus pies Vuelves en él, el amor que había soñado Quien quiera estar a tu lado y contigo envejecer Puedes tenerlo todo, tenerlo entre tus brazos El que te diga te amo y que todo estará bien Estás cansada y quieres escapar Todo lo malo dejar atrás No olvides que también lo bueno llega sin avisar Tienes la vida y tienes tu hogar Tienes tus sueños, tienes tu libertad Tienes mi amor, mis condiciones, no quieres tomar Y es que ese amor tan solo espera una oportunidad Pero no pienses que ya todo está perdido Existe quien te quiere hacer sonreír No te arrepientas de lo que haya sucedido Piensa que tienes todo el mundo a tus pies Puedes tener el amor que había soñado Quien quiera estar a tu lado y contigo envejecer Puedes tenerlo todo, tenerlo entre tus brazos Puedes tenerlo todo, tenerlo entre tus brazos Puedes tenerlo todo, tenerlo entre tus brazos El que te diga te amo y que todo estará bien Puedes tener el amor que había soñado Puedes tener el amor que había soñado El que te diga te amo, el que te diga te amo Yo puedo ser ¡Woo!